¡Hola! Grupo Maravilla De Roby Revilla Yo no soy el Carlosito Matos Copa Vanín nos pelea El IPT Cádiz Salida hasta Nueva York Sigue conmigo Sigue conmigo Tu sabor Ya te fuiste de mi vida Fuiste de mi camino Desde Cuerdobaca Inacanzable Chicos Patria Inacanzable Chicos Patria Quedado de la pesca Sabor ¡Voyce! Pero conmigo a la Impresionante Cada unidad del sabor Y se ve con la palma ¡Esa no! ¡Voyce! Impresionante Omar Rojas ¡Esa no! ¡Voyce! ¡Por favor! ¡Como dice! Cada quien por su camino Cada uno Si te vi en la En las tortillas Y me acuerdo ¡Impresionante! ¡A gozar! Grupo Maravilla ¿Hasta dónde? Roby Revilla ¿De qué? ¡Fuera Maravilla! ¡ hola! ¡Váillalo! ¡Hállalo! A los soniteros, a los soniteros, a los soniteros, a los soniteros Grupo Maravilla, de Robin Revilla Déjame así bailar Así ya se fue Me abandonó Me abandonó La culera Desgraciada Y de los soniteros ¡Van las chicas del barrio! ¡Ale, mi chica del barrio! ¡Qué chulo el tatuaje, mi chica! ¡Vencido para mi chica del barrio! ¡Ella se fue! ¡Para Jesús Carlos! ¡Para Rebeca! ¡Para mi jefe! ¡La mano loca al seta! ¡Millón 314! ¡Acacigo tierra de cumbia! ¡En tu casa, cabecito! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡El famoso master pelo! ¡Se llama! ¡Ella se fue! ¡O el borracho y marihuana! ¡Apañe la luz! ¡Cómo! ¡Y destrozó mi corazón! ¡Ay! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Vamos a bailar! ¡Iniciamos sonideros! ¡Epa qué! ¡Epa! ¡Ya llegó mi chamaco el Chapulín! ¡Para emigna! ¡Ahora sí ya tiene pereza la colisea! ¡Iniciamos! 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 ¡La preciosa gotti! ¡Para el tercer año 4M! ¡La bala del salvagón! ¡Michilita Junior! ¡Para el uso el más sabroso! ¡Para el 97! ¡Iniciamos! ¡Impresionante! ¡Para! ¡En los tuyos! ¡Todas mis chicas del sabor! ¡La hermosa camaleona! ¡Y la morena! ¡Para! ¡Para todas mis chicas del sabor! ¡Para Riqui! ¡Impresionante! ¡Iniciamos! ¡Exacto! ¡Amorados! ¡Bien visto! ¡Para beso! ¡Iniciamos! 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 Gracias por ver el video.